Una nueva fe, un nuevo comienzo, una temporada de oro, una nueva vida, un nuevo sentimiento También un nacimiento, antes estaba muerto, en medio de pecados y de resentimientos Y llegaste tu a mi corazón, dándome nueva vida y nueva visión Mantigaste y complementaste mi corazón, por eso yo te doy gracias Señor Yo no entendía que estaba mal, y seguía en mi pecado y en mi maldad Yendo en valles de sombra y de soledad, tú me cambiaste y me diste la libertad Y hoy estoy aquí, adorándote, no como muchos saben pero así como yo sé Porque yo solo sé, lo que yo pasé y lo que me costaba avanzar y mantener mi fe Y sigo hoy de pie, mirándote de frente y rebolándome en la sombra de usted Papá querido, amigo amado, yo te doy la gracia por todo lo que me has dado Una nueva fe, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo sentimiento También un nacimiento, antes estaba muerto, en medio de pecados y de resentimientos Y llegaste tu a mi corazón, dándome nueva vida y nueva visión Y llegaste y complementaste mi corazón, por eso yo te doy gracias Señor Me preguntaba que podría pasar, en que podía trabajar si te podrías adorar Ya que lo que canto es rap, que sería de mi si los otros no me aceptan como yo podría seguir Recuerdo aquella noche en medio de mi aflicción, cuando ante ti lloraba no tenía consolación Solamente oí tu voz y el Espíritu Santo vino a traer a mi vida la redención Hoy me presento libre y contento, de que no es con mi fuerza sino tú respaldando el talento Que pusiste en mi corazón todo este tiempo, por eso es que ahora el Evangelio represento Una nueva fe, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo sentimiento También un nacimiento, antes estaba muerto, en medio de pecados y de resentimientos Y llegaste tu a mi corazón, dándome nueva vida y nueva visión Y llegaste y complementaste mi corazón, por eso yo te doy gracias Señor Yo hoy declaro que no es con mi fuerza es con la que tú das Que la verdad de Dios es más fuerte que la realidad Hoy declaro que hay libertad y que tu Espíritu Santo se mueve en mi debilidad Porque no hay maldad e iniquidad, porque no hay poder que puedas con tu majestad Porque tú no escoges por lo que se ve, sino por lo que tienen fe y se mantienen con la sed De que las almas se vuelvan a ti otra vez y por eso estoy de pie No importan las pruebas y los procesos, yo me mantendré Porque esto es para usted y hasta que yo no cumpla mi llamado no me detendré Una nueva fe, un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo sentimiento También un nacimiento, antes estaba muerto, en medio de pecados y de resentimientos Y llegaste tu a mi corazón, dándome nueva vida y nueva visión Y llegaste y complementaste mi corazón, por eso yo te doy gracias Señor Que Dios te bendiga Crónica Récord